¡Qué bonita es Barcelona! ¡Qué delicia es contemplar las mujeres pasear por la rambla de las flores! Rodeada de montañas, centinelas de su paz Es la flor que se engalana con la fe de Montserrat ¡Qué bonita es Barcelona! ¡Qué grandeza hay en su llano! Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor Desde el mar al tibidabo Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor Desde el mar al tibidabo Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor Rodeada de montañas, centinelas de su paz, es la flor que se engalana con la fe de Montserrat. Qué bonita es Barcelona, qué grandeza hay en su llano, donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Dividabo. Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Dividabo.